Hola, te saluda Lidardila, tu coach financiera, y hoy te vengo a hablar del ahorro. La importancia de ahorrar. Ahorrar es lo que te va a permitir a ti construir para tu futuro financiero, ¿sí? ¿Qué es ahorrar? Ahorrar es guardar dinero con cierta frecuencia, cada mes, cada semana, cada quincena. Tú guardas dinero y ese dinero lo defines para cumplirte un propósito. Por eso es que es para construir futuro. Entonces es vital que tú ahorres. Si tú hoy no estás ahorrando, te recomiendo que utilices algún método, sobres, débitos, bolsillos en tus entidades financieras. Encuentra un método que te ayude, que te obligue, los fondos de empleado, las cooperativas, algo que te permita empezar a ahorrar. Y para que ahorren las personas normalmente te voy a indicar varias razones y luego en cada tip te voy a explicar cada una. Nuevamente se ahorra para cumplir sus metas, sueños, prepagarse cosas. Se ahorra para invertir, ¿sí? Se ahorra para complementar pensión. Tú sabes lo importante que es ahorra. Se ahorra también para pagar el estudio de tus hijos. Y también se ahorra para pagarse cursos, sobre todo en temas de educación financiera. Esto es súper importante. Y hay un ahorro que dejo para último, pero no por eso es menos importante. De hecho, para mí es uno de los más importantes. También se ahorra para crear un fondo de emergencias, para resolver situaciones críticas cuando se presenten. Entonces ahí tienes todos los ahorros que tú puedes empezar a generar. Priorízalos. Siempre dale prioridad al fondo de emergencias y luego escoge los otros para empezar a construir tu futuro. Ya sea darte un gusto, tener una vejez mucho más agradable, invertir, incrementar tus ingresos. Este fue el tip. Te deseo una semana abundante y muy próspera.